Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Lo Mejor en 4K. Acabo de actualizar el Assassin's Creed Origin para PC y me he dado cuenta que tiene modo HDR. Yo no tengo la Creator Update y hay algunos juegos que han salido que no me permiten el HDR, pero este sí. Con lo cual, oye, fenomenal. Estamos aquí con la Sony 65A1, la OLED Sony tope de gama, ¿vale? Y bueno, pues tenemos aquí el Assassin's Creed. Vamos a comentarlo ahí un poquito. Sabéis que luego haré la review, pero me ha parecido súper interesante. Vamos a ver, mirad. Tenemos, se ve impresionante con el HDR, pero impresionante. La verdad que marca la diferencia bastante. Mirad, aquí hay cosas interesantes. Tenemos en opciones, ¿lo veis? Tenemos HDR, pero es que tenemos ajustes de HDR. Y además que lo tenemos súper súper bien. Lo que pasa es que la cámara no va a pillar una cosa. Mirad, tenemos la luminancia máxima. Por defecto está en 800 nits. Yo creo que ha detectado el juego, la OLED. A lo mejor ha detectado porque según ficha suelen tener unos 800 nits, aunque da 100 menos o 100 y pico menos. Y bueno, si os dais cuenta y ajustamos, ya aquí empieza a hacer clipping, clipping, clipping y ya por más que subas, la imagen no cambia. Ahora, si vamos bajando justo a 800 nits, se ve el solecito. Lo que pasa es que la cámara estoy viendo que no lo capta. Con lo cual, hacerme caso a mí. Se deja en 800 nits y el blanco se deja en 120. Y bueno, lo vamos a poner primero sin HDR. Hay un momentillo para verlo. A ver, HDR no. Hace un pantallazo. Y bueno, pues tenemos aquí la imagen, pues bueno, un poco más plana, ¿vale? Quizá en el vídeo no se nota tanto. Un poco más plana. Este juego tiene un poquito de posterización. Cuando se acaben las restricciones del HDMI 2.0 y podamos poner HDMI 2.1 ya con 12 bits y movidas de esas, pues la cosa estará mucho mejor. Y bueno, pues vamos a ver. Estamos aquí mirando tal. Vamos a poner el HDR. Y ahora os comento las opciones que da esta tele, que son muchas y muy buenas. Vale. Cambia a modo HDR. Y bueno, pues se ve una imagen. Los detalles ya de las nubes ya están superpuestas. No son... tienen relieve. Y bueno, los 60 frames le sientan de maravilla a 4K. Y os voy a comentar. Bueno, luego haré la review entera, ¿vale? Bueno, ostras, tenía que saludar... No me acuerdo a los chavales esto, a Juan Manuel y al otro. Pero bueno, en el próximo vídeo os saludo a todos. Y al chico este que le he dicho, como no te salude, te regalo una peli. Bueno, dame una oportunidad al siguiente vídeo, ¿vale? Que este lo he hecho... hay de correr prisas. Pues mirad, está superbién. Tenemos imagen. El juego ya detecta HDR. Lo veis, gráficos HDR, ¿vale? Y podéis poner, solo cuando detecta el PC, solo da dos fuentes. Juego y gráficos. Y gráficos. Juego sería modo juego, con el menor impulsa posible. Y gráficos sería, más o menos, modo PC. Que también tiene el mínimo impulsa. Elegimos gráficos. Y nos sube el brillo al máximo. Que aquí, a ver, en la Sony, la luz OLED se le denomina brillo. Y el nivel de negros... A ver, la luz OLED de las LG aquí se denominaría brillo. Y el brillo de las LG aquí se denomina nivel de negro, ¿vale? Bueno, pues yo le he puesto lo que es la luz OLED al máximo, porque es el HDR que lo pone. Al máximo, color 60 y en ajustes avanzados. Lo que os digo, esto sería la luz OLED, que aquí se denomina brillo. El contraste al máximo. La gama en cero, que en realidad se debería dejar así, porque la gama HDR no se tiene que tocar. En las LG, cuando pones un vídeo HDR, la gama está bloqueada. Aquí no. Lo que no es interesante aquí, que no te dice que si estás en la gama 2.2, o 2.4, o 2.6, o 1.800. Aquí solo te dice menos uno, más uno, tal. Pero bueno, me parece que la menos uno equivale a la 2.4 y la menos dos a la 2.2. Creo, creo. Lo tengo que mirar. Bueno, todo esto apagado, apagado. Y esto, bueno, esto es... Aquí tengo que coincidir con Steve Winters, de... Bueno, es un genio, es un calibrador profesional, ¿vale? De ABS Forum, que dijo que esto en realidad es una especie de control de brillo, ¿vale? Esto solamente te mete brillo, ¿vale? No afecta nada más. Tú, esto, si tú pones la luz soleal al máximo y esto lo pones en no, la tele está sosa, ¿vale? Todas las calibraciones recomiendan en alto. Más en otro, una barbaridad. Y esta tele es la única que tiene una pasada de opción. Bueno, color 60, en cálido. También tiene Experto 1, que sería el cálido 2 de la Sole. Y bueno, aún tengo que mirar unas cosillas. Y mirar, la gradiación suave, esto es, en los falsos contornos de posterización de los cielos, las banditas esas que hace como si fuera una ensaimada, unas banditas así circulares. Pues esto te las elimina. Esto es la única tele que tiene esto. Bueno, te las elimina o las, ¿cómo se dice? O las, las mitiga un poco, ¿vale? Y bueno, venga, pues vamos a ver un poquillo. Este es impresionante. ¿Y el man dónde lo he dejado? Aquí. Aquí el amigo, la verdad que, uff. Precioso, bonito, precioso, colores naturales, impactantes, la texelación, distancia de dibujado. El agua es preciosa. El agua es preciosa. O sea, el agua se ve que alucinas, ¿vale? Y bueno, pues estamos en la OLED de Sony y la verdad que... Sabéis siempre que las OLED, cuando se graban, tienden un poquito a azulear, pero no es así en la vida real, ¿vale? Y bueno, pues se ve impresionante. A ver, nos vamos a subir aquí a un tejado para ver aquí las cosas. Se ve impresionante, impresionante. Es que se ve impresionante. Este juego es una maravilla. Se ve muy, muy bien. No funciona el SLI aún, pero bueno, con el HDR, la verdad que fenomenal. Y además que llama la atención, ¿no? La calibración esta. Esto, probarlo, porque está muy, muy bien. Aquí es que la cámara no te lo capta. Hace la cámara un clipping impresionante, ¿no? Pero aquí hay un solecito aquí. Aquí donde pongo esto, aquí en el medio hay un solecito. Y conforme suben los nids más o menos, pues hace más corte. Yo supongo que en una tele, en un LED de estos de, como la ZD9, de 1700 nids, pues aquí lo podrás subir, que aún ves el detalle. Y esto está muy bien, ¿eh? Se ve que los tíos ya que han ajustado aquí esto, han dicho, oye, vamos a hacerlo bien. Y nada, lo que comento de la opción de gradación suave, está aquí. Como he dicho antes. Está aquí en menú de imagen, ajustes avanzados. En claridad. Ya estamos aquí. Gradación suave. Y está en... Medio. Bajo y desactivado. Aquí yo puedo notar... A ver, en el cielo, la nube... Aquí, 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 por ejemplo. En el lado superior izquierdo de la pantalla, yo noto unas pequeñas... Pequeña posterización. Y con esto se elimina, ¿eh? O sea, es que es una pasada esta opción. Ya lo dijo Teo, que... Vicenteo, que, joder... Que hacía milagros, ¿eh? Esta opción, ¿eh? Hacía verdaderamente milagros. Pues nada, Assassin's Creed Origin en PC. 4K HDR. Menos mal, ya van metiendo juegos 4K HDR. Impresionante. Impresionante documento, como decía un periodista. Y muy bien, muy bien. Perfecto el movimiento, las texturas, colores... Una pasada. Está increíblemente bien. Y bueno, chicos, pues luego haré la review y os saludaré. Perdonad, pero acabo de poner el... O sea, si me ha saltado el HDR, digo, ostras, voy a hacer un vídeo. Venga, pues voy a echarme unas partillas tranquilamente. Y un abrazo para todos. Nuevamente os digo que os quiero a todos. Muchas gracias por verme. Gracias.